2.924, en vigilancia 11.184 y en unos 4.858. Cifra elevada, pero que al tener más altas que pacientes confirmados, pues en comparación con el día de ayer, son 110 activos menos que los que teníamos en el día de ayer. Se procesaron 18.718 muestras en todos los laboratorios de nuestro país, en Artemisa, que habíamos presentado un grupo de dificultades, después de varios trabajos que se hicieron con los equipos allí, ya en horas de la madrugada se estaban procesando en su laboratorio del Mariel las muestras de la provincia de Artemisa. Y como resultado del estudio de las 18.718 muestras para el diagnóstico, se confirmaron 836 personas con la COVID-19. De esta forma, pues se acumulan 2.300.430 muestras procesadas para el diagnóstico y 46.197 personas diagnosticadas con la enfermedad. El porciento de muestras positivas, usted debe que se incrementa a 2.01%. El principio especial es la de la juventud, que es una inquietud de la población, teniendo en cuenta que las muestras hay que trasladar a La Habana, que se procesaron 609 en el día de ayer. Y como es natural, el mayor porciento en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba, Matanza, Pinal de Río, Ciego de Ávila, y así. Como ustedes pueden ver ahí. Y los casos diagnosticados, los 836 diagnosticados, 824 autóctonos propios de la transmisión en nuestro territorio y dos importados. En el gráfico podemos verlo ahí. Realmente el comportamiento es hace más de un mes. Lo que ha predominado es el número de casos con transmisión autóctona en nuestro país. Y esto obedece a las medidas que se aplicaron en un momento de control sanitario internacional y de regulación de la entrada a nuestro país. Y sobre todo, lo que es muy importante, el aislamiento de los viajeros en centros de aislamiento, de forma tal de evitar que se establezca la transmisión en sus domicilios. Ahí, como ustedes pueden ver, la cifra de casos confirmados ayer en comparación con el día anterior, casi igual. La diferencia de cuatro casos. Y sigue siendo este el grupo de mayor riesgo. Fíjense, que no ha disminuido del 92, 93, 94, 95%. Y yo lo digo así, y todos los días lo reitero, porque ese es el grupo de mayor riesgo que tenemos en el diagnóstico de la enfermedad. Ya con esto, el 89,4% de todos los diagnosticados en Cuba han sido contactos de casos confirmados. y con fuente de infección en el extranjero, pues son 12, que como es natural, pues son los 12 casos importados que tuvimos en el día de ayer. En el acumulado, el 10,07% tienen fuente de infección en el extranjero. Y hay que decir que en el día de ayer, 27 de los casos confirmados, no se pudo precisar la fuente de infección. Cuando vemos lo que ha ocurrido, La Habana, igual que ha estado ocurriendo, 452. Mayabeca, 87. Pinar del Río. Mayabeca es una cifra muy elevada en cuanto a su tamaño, su número de población, lo cual traduce indifluiblemente una complejidad importante en este territorio y una transmisión muy importante.